¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Eugenia, para los que no me conocen. Y yo soy una uruguaya que vive en la ciudad de la capital de Uruguay, que es Montevideo. Y con ustedes hoy vamos a reaccionar a un tema que me estuvieron pidiendo bastante en la pestaña comunidad, en las redes sociales, en los comentarios de los videos que estoy haciendo, al top 10 de comidas mexicanas. ¿Ustedes qué comida mexicana han probado? Obviamente que los mexicanos claramente, bueno, probaron todo. Pero yo, siendo extranjera, lo que he probado más fueron tacos que los que más se venden en mi país. También hago tacos en mi casa, o sea, aprendí a hacer que me pasa el recetado mexicano y la verdad, le mando un beso enorme y muchas gracias por eso, el recetado tan tan rico que la verdad quedan increíbles. Bueno, el video que vamos a ver a continuación es de WatchMojo, que en descripción va a estar el canal y el enlace del video original. Y pueden pasar a dejar su like, como siempre, les invito a que vayan a los videos que reacciono, para dejar su apoyo también. Y nada, babies, espero que les guste este top 10 de comidas mexicanas. Comenzamos con la reacción en 3, 2, 1... ¡Surprise! ¡Surprise! Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos nuestro recuento del top 10 de comida mexicana. Luego la echamos al chileco. ¡What?! Para esta lista, clasificamos la comida, los platos y las recetas más populares del mundo de la cocina tradicional mexicana. ¡Qué rico! Comitiremos salsas y bebidas. Esto significa que la salsa, el mole, el guacamole y la hoja... ¡Y guacamole! ... quedarán para otro día. ¡Ah! También saltaremos la cocina Tex-Mex por ahora. Entonces, guarden esos nachos y chimichangas para su próxima fiesta. Número 10, churro. ¿Churro? ¡Churro! ¿Quién dice que no puedes comer el postre primero? Iniciamos nuestra lista con este bocado... ¡He comido churros, babies! ...que siendo gustos, no solo es postre. Más bien, muchos mexicanos comienzan sus días con churros de desayuno. Aunque la popularidad del bocado... Ay, perdonen que para el video, pero la verdad que yo comí churros como un antechurros. Cada vez que voy a un parque de diversión que venden churros rellenos de dulce derecho de chocolate. Ay, son lo mejor, por favor, son lo mejor. Y no sabían que los churros eran mexicanos, o sea, ¡qué rico! No, no, rellenos de chocolate son la predicción. No se limita a México. Papá, estoy caminando de manos y los leones creen que van a comerme. ¿Ya quieren callarse? Quiero que el buscador de churros me diga dónde está el buscador de churros. ¿En qué país está México? Se sabe que la gente en Francia, España y Portugal... ...sumerge los churros, que son esencialmente de masa, en su café de la mañana. Una teoría dice que los exploradores portugueses expusieron el bocadillo a Europa... ...después de traerlo de sus viajes a China durante la dinastía Ming. Sea cual sea su origen, estos bocadillos tipo rosquilla de masa son... ...muy buenos. Claro que sí. Pero, ¿me convidas uno de los churros? ¡Aquí no, chavo, porque después no me van a alcanzar! Claro, chavo. ¿Cómo crees que 15 churros van a llenar? ¡Ay! Número 9, gordita. Su nombre lo dice todo. Y es que son, pues, gorditas. A ver... Esta comida proviene de la pequeña, redondeada masa que cubre un relleno de carne, queso y verdura. Las gorditas se preparan por lo general con masa de maíz o masa de trigo... ...y son hechas al horno o fritas en una forma algo similar a una pasta británica o popover salado. Ya, por último, veamos qué tal quedó. Esa sí la agua. Está gordita. Sí, sí, bueno. Pero lo mejor de estos pequeños bolsillos de amor a la comida es que pueden ser rellenados con casi cualquier cosa, haciéndolos una merienda o cena versátil para cualquier momento del día. Atáscate que ahí los dos están, de verdad, calóricas, pero deliciosas. Número ocho, sope. Sope. El plato tradicional mexicano, conocido como el sope, es otro bocado práctico con una variedad de preparaciones deliciosas. Como que la prensa. El sope comienza con una masa de maíz frita empapada en limón que luego se refiere con frijoles, verduras y salsa al gusto del chef. Ahora sí vamos a formar los sopes. Tomen uno de los sopes y rellénenlo con su relleno favorito. Pueden utilizar cualquier tipo de relleno que ustedes quieran. Preparaciones de carne, pollo o cerdo se pueden añadir al sope, aunque la preparación tradicional a menudo combina verduras, ya sea con una salsa de chile rojo o verde o salsa con un relleno de crema. Pero en realidad el sope es delicioso en cualquier preparación, lo que lo hace un plato que debes probar. Espero hayan disfrutado. ¡Qué rico! Pozole. Pozole. El pozole lleva carne de puerco. En este caso lo vamos a hacer rojo. El pozole puede ser blanco, puede ser verde o puede no llevar ningún sabor y ustedes añadirle la salsa. Los amantes de la cocina pueden no pensar inmediatamente en sopas o guisos cuando se imaginan cocina tradicional mexicana. Pero esta entrada en nuestra lista es sin duda una deliciosa excepción. El pozole es una sopa mexicana llena de sabor e historia, ya que se usaba en la cultura azteca en rituales religiosos, incluyendo el sacrificio humano. Hoy en día afortunadamente no se prepara con carne humana, sino con granos de maíz seco conocidos como maíz cacahuacintle o mote. El guiso es sazonado con chile, repollo, salsa y cítricos antes de añadir la carne de cerdo para lograr un tradicional y delicioso pozole. ¡Qué rico! Número 6. Chilaquiles Sin lugar a dudas nada mejor que los chilaquiles para la cruda. Nunca había escuchado. Para aquellos que de vez en cuando prueban la cocina mexicana, pero los conocedores saben que este sabroso manjar es obligatorio para los que visitan México de vacaciones. Este plato sencillo pero delicioso tiene varias tortillas de maíz ligeramente fritas que luego se cortan en triángulos y se colocan en las cuatro esquinas del plato. El secreto de unos chilaquiles espectaculares es que pongan las tortillas a secar un día antes toda la noche. Las dejan sus tortillas ahí en la cocina o las sacan al jardín o donde puedan. Las tortillas son tapadas en salsa o salsa de mole. ¡Qué rico! Dejamos de cocerlas a fuego lento hasta que estén suaves. Y luego son cubiertas con crema mexicana que es similar a la crema agria. Queso fresco, cebolla y aguacate. ¿No te dio hambre todavía? Chilaquiles es un plato muy generoso. Pongan bastantes. Aquí voy a poner casi todos. Y ahora sí. ¡Qué rico! Me dieron ahora sí me dio hambre. Número 5. Tamal. Los tamales son característicos de la comida callejera mexicana y un ejemplo típico de cocina sencilla y clásica en su máxima expresión. El tamal tradicional comienza con el ingrediente esencial mexicano, la masa, cocida al vapor en una hoja de maíz con los aderezos y los ingredientes al gusto. Los tamales salados y dulces son comunes en México, ya que son una merienda portátil y pueden ser rellenados con carnes, quesos, verduras... Con carnes, quesos. Esto los convierte en un recipiente perfecto para la creatividad del chef, haciéndolos muy populares. Yo le voy a poner mermelada de piña y unos trocitos de piña en almíbar. Número 4. Quesadilla. Dile que le traigo estas quesadillas. ¡Qué rico! ¡Qué incómodo! Es difícil imaginar comida mexicana con tanto potencial de aceptación como la quesadilla clásica. Esta comida fácil de preparar y fácil de comer es uno de los platos mexicanos más populares en América del Norte, gracias a su capacidad de tener cualquier tipo de relleno salado o dulce. Las quesadillas consisten en una tortilla de trigo o maíz, rellena de queso, carne o verduras, y luego cocinada en una plancha hasta que la mezcla esté cocida y la tortilla esté tostada y crujiente. Esto las hace excelentes para el almuerzo de niños y una cena rápida y fácil para los adultos ocupados. Número 3. Burrito. El burro más largo que se ha comido la gente que se hace en esta parrilla, ¿de cuánto es? Dos metros. De dos metros. Es muy posible que encuentres un local que sirva burritos o un supermercado que los venda. ¿Pero qué sería de un buen burrito sin la salsita que los hace aún más saludosos? De hecho, este alimento característico mexicano se ha convertido rápidamente en una obsesión para muchos en América del Norte, con muchos establecimientos de comida rápida y cadenas de restaurantes ofreciendo burritos. Eso de burrito, acá en Uruguay hay una comida, hay una cadena de comida rápida que no sé si es reconocida a nivel mundial, creo que no. Se llama Mr. Burritos, que hay por todos lados, acá en la capital, que venden unos burritos, baby, que no les puedo explicar, no les puedo explicar lo ricos que son. Así que puedo decir que también probé burritos de comida mexicana. Igual me quedó la duda con el pozole, pero eso después al final del video. ¡Qué rico! ¡Ay, está! Me dio amos. Estos son los mega burros mexicanos, que sin duda te dejan sin espacio para el postre. Mal. Una enchilada clásica mexicana es un plato que puedes encontrar en el menú de muchos restaurantes en el mundo, no solo en los especializados en comida tradicional mexicana. Esto no solo es por la popularidad del plato, sino también por la facilidad con la que un cocinero puede poner su estilo creativo. Una preparación de enchilada estándar es una tortilla de maíz envuelta alrededor de un relleno a tu elección y cubierta con salsa de chile. Ustedes pueden usar carne de pollo, como la que estoy usando yo ahorita. También puede ser carne de res. Mira. O carne de puerco. O sea que puede ser cualquier carne. Los fritos son acompañamientos comunes para las enchiladas, mientras que las tortillas también pueden ser cubiertas con diferentes salsas o salsas de mole, lo que resulta en cientos de posibles combinaciones de enchiladas. Cualquier cosa de estas. ¿Qué se suele? Por supuesto. Antes de revelar a nuestro número uno, aquí están algunas menciones sonoríficas deliciosas. ¡Ay, qué bárbaros, eh! Y por acá, por supuesto, limoncito que nunca puede faltar. ¡Qué rico! Acá me entran las tortillas, señoritas y señoritos, porque esta barbacoa está lista. Chorizo. Tostada. Ay, qué rico. Salsa de guacamole es eso. ¡Empanada! Número uno, taco. ¡Es martes de tacos! ¡Qué rico! La felicidad vive en el corazón de la cocina mexicana. Con ingredientes frescos y bien preparados, que sirven como el alma de la comida familiar. Ningún plato mexicano representa este sentimiento mejor que los tacos, que se pueden servir no solo para cenas, sino también como un aperitivo en la calle. El taco se prepara tradicionalmente con una pequeña tortilla de maíz o trigo, blanda, no con tortillas crujientes. ¡Mira lo que pasa con el taco! A menudo doblados y rellenos de mariscos, queso, verduras o cualquier variedad de carne, incluyendo cerdo sazonado, en el especial conocido como tacos al pastor. ¿Alguien quiere martes de taco? ¡Martes de taco! ¡Martes de taco! ¡Martes de taco! ¿Estás de acuerdo con la lista? ¿Qué comida mexicana es tu favorita? Para más sabrosos top 10 publicados a diario, suscríbete a WatchMojo Español. ¿Qué más, baby? ¿Qué más? Se quedé colgada ahí al final porque quedé pensando en unos ricos tacos. Bueno, ¿qué opinas de la comida mexicana? Creo que probé más comida en la que yo pensé. Bueno, habían cosas que realmente no sabían que eran de origen mexicano. Por ejemplo, los burritos fue una de las cosas que siempre hago acá, a veces en mi casa. O bueno, que es algo como de donde dije al Mr. Burritos. Me encantan los burritos rellenos, así que aprobadísimos por mí. Me encantan. Después, otras cosas que conozco son los churros. Acá se venden mucho en Uruguay, se venden pila, pila, pila. Así que no hay que tener problemas de comer churros rellenos. Pero lo que ahí mostraban como que los mojaban. Nosotros acá los rellenamos. O sea, digo esto para que ustedes se informen, ¿no? Me gustaría después traer un día de top de comidas de acá, de Uruguay, para que ustedes conozcan un poco. Los rellenan con dulce de leche. Igualmente es genial, me encanta la masa del churro. Después, lo otro eran las quesadillas. También las quesadillas las conozco. Se probaba, me encantan. Están geniales. A mí me encantó el top 10 de comidas mexicanas. Me parece que son comidas muy conocidas en todo el mundo. A todas las 10, al menos en mi casa las conocí, a todas las reconocí al menos. Y nada, espero poder un día allá a México y probar un poco esas comidas de allá del origen. De donde las hacen, del origen, ¿no? Que es otra cosa, no es nada que ver a otros lugares donde replican, como que me dicen. Así que nada, espero que les haya gustado este video de las comidas mexicanas que fue a pedido de ustedes. Y bueno, nada, les quiero comentar que si quieren pueden ir a agregarme a las redes sociales que es Eugis.Andersen. Y nada, yo estaré muy contenta y por el apoyo que me están dando. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chao, que tengan una feliz jornada.